A quien te espera Le diré que eres ingenua Que a veces crees un disfraz de la verdad A quien te espera le diré que es ilusión Esos te quiero igualitos a un montón A quien te espera con los brazos bien abiertos Y la esperanza vieja y triste de aguantar Que no bostese ni aunque tenga mucho sueño Porque lo bueno siempre tarda un poco más Sueño una noche que ya no te sueñe Una mañana que no tenga en quien pensar Y si algún día un motivo te conmueve No te preocupes El que espera no está mal A quien te espera tenga un poco de paciencia Que tenga calma que lo tuyo no es llegar A quien te espera ojalá preste atención A esas canciones que te parten la razón Y a quien te espera llegue tarde a la ocasión Que si es temprano ya sabrá de tu ansiedad De exprimir cada segundo para verte Llegar a casa a imaginar un poco más Sueño una noche en que ya no te sueñe Una mañana que no tenga en quien pensar Si algún día un motivo te conmueve Te soy sincero Que yo a vos te espero igual Con el número de orden 7 fue el paso por el escenario de este participante en el rubro tema inédito Representando a sede Tucumán Agustín Antonio González Nos dejaba el aire de samba de su autoría Llamado Te Espero